Una vecina se hace viral en TikTok tras responderle a una dominicana Pero yo quiero que ustedes vean, quiero que presten atención a la línea argumentativa de esta vecina del otro país Por favor, les voy a pedir que ignoren un poquito el tema de lo sobez que fue en un par de segundos Y que se concentre en la retórica, en su línea, como digo, de razonamiento para ella justificar su postura supremacista Sí, claro, la postura supremacista de los vecinos Porque cuando un vecino me dice a mí, bajo el argumento tal, que esto no es de nosotros, sino de ellos Bueno, se está ante una postura supremacista de alguien que entiende que cuenta con un elemento Que lo convalida, que lo justifica para expropiar a otro de tal o cual cosa Eso es más que interesante, porque el vecino no conoce el juego del pastel que se hace más abundante En la medida que más se reparte El vecino solo conoce el juego de su macero Porque al vivir tanto tiempo expuesto a la pobreza extrema No concibe el mundo de otra forma Recuerden lo que digo siempre De la pobreza no sale nada bueno Como dicen por ahí La pobreza para lo único que sirve es para estimularte A elevarte A ser una mejor persona Que desarrolle los mecanismos internos Que se exterioricen De forma efectiva A un punto de que te permitan salir de ella Ascender socialmente hablando Pero también en ese proceso Ir convirtiéndote en un mejor ser humano No solo de pan vive el hombre Traten de racionalizar esa frase bíblica No solo de pan vive el hombre Pero bueno Vamos a ver este video Escúchenlo Y vuelvo de inmediato con la reflexión Vuelvo para Wilka Tavares Wilka Yo te he visto Todavía Tú sigues patareando por internet Qué pena, ¿no? Porque me doy cuenta Que por más que tratan Tú sabes cómo Ustedes llevan esas dos caretas Como tú sabes Que sin los haitianos Es imposible de vivir Es el recurso más grande Que le aporta mucho dinero Por eso Que tú todavía sigues patareando Insultando Diciendo barbaridades De haitianos Para que TikTok te siga pagando Tú sabes Porque no hay trabajo para ti Por ningún lado Porque tú no sabes hacer nada Más que ir a Capcán A Punta Cana Tú sabes A chupar bolones por ahí Pues Mira Ustedes los dominicanos Nos están llamando ingratos Malagratos Malagradecidos Malagradecidos Y patatí patatá Pila de mierda Lo que lo quiero decir Yo quiero que ustedes Entiendan Que toda la isla Es Haití Ustedes lo vienen escuchando Desde siempre Desde que nacen Toda la isla Es Haití Quien le dio esa parte Lo cual que ustedes Nos están insultando Y batallando Que no se invaden Y no maten Y cogen esa parte Es los ingleses Después que mataron A nuestro emperador Jean-Jacques de Salinas Ellos Sacrificaron el cordero Y le dieron la cola A ustedes Quiero que entiendan eso Porque Como son serpientes Le hacen difícil No se conectan con nada Nada de verdad O sea De la verdad Hablando de la verdad Ustedes no se conectan Con nada Porque Ustedes tienen Que analizar Yo soy dominicano Toda la isla Es Haití ¿Verdad? Toda la isla Es Haití Y ustedes Son los dominicanos ¿De dónde provienen Los dominicanos? ¿De dónde provienen De los dominicanos? Esta joven Lo que está Básicamente Es Aludiendo A que La isla Se llama Haití En el sentido Que La totalidad De la isla Tiene ese nombre Y la conclusión De ese argumento Es que si La totalidad De la isla Tiene el nombre Del país Donde vive ella Es porque La isla En su conjunto Le pertenece A la nación Donde ella vive Hay que preguntarle A ella ¿Quién Le pone El nombre Haití A la isla? Sería Interesante Que ella Investiga Un poco más De la historia Pero Voy a Echar mano De un argumento Mucho más Contundente ¿Cuándo llegan Los primeros Africanos A Lo que hoy Se conoce Como La isla De la Lo que era La isla De la española Que ella Que es Haití ¿Cuándo llegan? Llegan señores A finales Del siglo XVII Y principios Del siglo XVIII ¿Cuándo llegan Los españoles Aquí? 1492 Finales Del siglo XV Y la fusión Étnica Que hacen Los españoles ¿Con quién es? Es con los indios De los indios Nace el criollo Y del criollo Nosotros El criollo Está primero Que el mulato Porque Esa fusión Étnica O genética Que da origen Al mulato Se da con la presencia De africanos En República Dominicana En la parte De la isla En la cual Hoy están ellos La parte oriental Entonces El mulato Viene Por lo menos 150 años Después del criollo Que es de donde Genuinamente Venimos nosotros Luego nos mezclamos Con el mulato Y de ahí sale Otra Otra cosa Sale de ahí O sea Que a nivel Cronológico Nosotros Estamos Más que Avalados Más que Justificados En nuestro sentido De pertenencia De este Lado De la isla Yo lamento Todas esas Concesiones Geográficas Que hizo Trujillo Fueron por lo menos Tres Que no sirvieron Para nada Porque ocuparon Depredaron eso Y siguieron entonces Tratando de presionar Más hacia adentro Y si caemos En ese chantaje Al cabo de 100 años Tendremos Haití De Santiago Para allá Si no respetaron Ni siquiera Al dictador Trujillo Olvídense Que mucho menos Aún A cualquier Gobernante De Tinte Oetos Democrático Buenas tardes Mi nombre es Agustina Núñez Raposo Tengo más de 20 años Viviendo aquí En Navarrete La muchacha Que trabaja al lado Me informó Del concurso Siempre yo le preguntaba Cuando abro mi cartera Buscamos el ticket Y lo verificamos Y veamos Que es El código ganador Solo dice una palabra Mi madre Me voy para donde mi madre Lo invito A que Jueguen El agarra 4 Mamá millonaria Con Lorte Don No hay Una forma Si se quiere O un ejercicio Retórico De concisión Más Pertinente Que ese Que acabo de hacer Y lo voy a repetir Si caemos En el jueguito Del chantaje Y vamos Haciendo concesiones Llegará un punto En el cual La nación De los vecinos Comenzará De Santiago Hacia allá Y de Santiago Para acá Será República Dominicana Todo para volver Al mismo show De ver un asunto Ahí totalmente Depredado Y aquí cabe La frase De uno de mis Personajes Favoritos Edmund Burke Quien Refiriéndose A lo que ocurrió A lo que ocurrió En Francia En 1789 En adelante En su libro Reflexiones Sobre la revolución Francesa En donde él decía Que media hora De frenesí De odio Y de ira Pueden destruir Lo que A la sensatez Y la prudencia Le toma años Décadas Y hasta Una cinturia O sea Media hora De odio De furia Oigan bien Y de ligerezas De ira Pueden destruir Lo que Ameritó O conllevó Hasta 100 años En construirse Hecho sobre la base De la prudencia La sensatez Y demás ¿A qué viene esto? A que En efecto Los vecinos Tienen un talento Un talento Genial Para destruir Cosas Y que Lo que a República Dominicana Le ha tomado décadas Destruir Ellos pueden Echarlo a perder En una hora Cuando yo leo eso De Edmund Burke En Reflexiones Sus reflexiones Reflexiones Sobre la revolución Francesa Recuerdo a quien Tenemos al lado Entonces Ella está diciendo Que Nosotros Necesitamos Al vecino Vuelve con La misma Cantaleta Está diciendo Que esta isla Es de ellos Es de ellos No de nosotros Y yo le digo Categórica Y contundentemente Hija mía Pero ¿Quién llegó A esta isla En 1492 Llegó Un grupo De españoles ¿Con quién Esos españoles Hicieron cruces Genéticos? Con los indios ¿Qué surgió De ahí? De ahí surgió El criollo Ya Para Mediados Del siglo XVI Se tenía En Lo que es República Dominicana Hoy El criollo Que es Nuestro Patriarca genético Los primeros Africanos Que se cruzaron Con los criollos Y con los Indígenas Si es que Quedaban Llegaron En el siglo XVII Y siglo XVIII No menos De cien años Después En pocas Palabras Nuestros Padres Fundadores Los de la Madre Patria Llegaron Primero Que ustedes Tú tendrías Que Invertir La flecha De la historia Para Construir Un argumento Que te ayuda A sustentar Aquello Pero Aún así Tú y yo Sabemos Que tal Ejercicio No podría Salir nunca Del ámbito De la mentira Porque la verdad Es Que Nuestros padres Llegaron Aquí Primero Por eso Es que Tenemos que Tener cuidado De no caer En el gancho Histórico De que República Dominicana Es África Porque en el Momento Que se cae En el gancho Histórico De que República Dominicana Es África Se va A Obliterar Se va A ningunear La presencia Y la herencia Española Que casualmente Está antes de Si usted Acepta que República Dominicana Es África Que República Dominicana Tiene más De africano Que de indígena Y español Lo que está Aceptando Es precisamente Lo que Ella plantea Ah pero Como esto es África De aquel lado Se fundó Una República Africana Primero Que tuvo Ocupación De este lado Por lo tanto República Dominicana Históricamente Hablando Según ese Planteamiento No tendría Razón De ser Ese es el Gancho Que hay detrás De República Dominicana Es africana No No es así República Dominicana Como tal Es Hispana Simple Señores Gracias Por llegar A la parte Final De este Comentario Suscríbanse Activen La campanita Comenten Compartan Y den like En pie Para el próximo Señores Por suerte Se pudo Miren mis dedos Liberar El niño Secuestrado Por un haitiano Pongo Comillas En esto De liberar Porque una liberación Hubiera sido El producto De una operación Militar En la cual Se hiciera un plan Una operación Para ir a rescatar El niño Y liberarlo De sus captores Eso es lo que yo Pudiera entender Como un rescate Si usted pagó Para que le liberaran El familiar Eso no puede caer En la categoría De rescate Porque usted Simplemente Ascedió a las demandas De los secuestradores En este caso Pudiéramos catalogar A esos secuestradores Como terroristas Porque Es un Es un acto Delictivo Internacional Porque El niño Fue secuestrado En un país Y fue llevado A otro país Entonces eso se puede Caer en la categoría Perfectamente De terrorismo Por suerte No tengo detalles Específicos De cómo Se llevó a cabo El intercambio No sé Cómo fue El pago Ni cómo fue Que al final Lograron liberar Al niño Vi un video De una Fílmica Que subieron Al niño En una yola Y lo cruzaron El río Y ahí lo esperaban Oficiales dominicanos Que después Se lo entregaron Al papá Pero Ya el pago Estaba realizado Supuestamente De unos 120 mil Pesos dominicanos Cuál es El pero Que yo le pongo A eso Que al usted Acceder a negociar Con terroristas Con secuestradores Usted le abrió La ventana Para que los haitianos Que ya son unos Expertos Secuestrando Y extorsionando A personas Porque es Una práctica Común en Haití Entiendan Que cruzar Hacia la República Dominicana Secuestrar niños Llevárselo a Haití Y pedir dinero Por su rescate Es un negocio Viable Ya Ya los haitianos Entendieron Que ellos Lo pueden hacer Porque ya uno Lo hizo Y le fue bien No está preso No fue ejecutado Y a cambio Tiene el dinero Liberó el niño Por suerte Pero Ya abrió la ventana A un sinnúmero De posibilidades Que ahora Nuestros hijos En la República Dominicana Están expuestos A que venga Un haitiano Lo secuestre Se lo lleve a Haití Y pide rescate Por ello Que debió Hacer el gobierno De la República Dominicana Primero accionar Presionar De alguna forma U otra Ahora en lo adelante Ahora en lo adelante Como vivimos En un peligro Constante De que uno De nuestros hijos Se ha secuestrado Y llevado a Haití Ahora no vamos A saber Cómo vamos a accionar Con esos haitianos El gobierno Debió Armar un escuadrón Cruzar la frontera Y buscar al niño Me van a decir Melvin Pero el niño Pudo haber corrido Peligro Sí Es probable Que sí Probablemente Pudo haber Fallecido En la operación Pero el mensaje Va a ser claro De que de este lado No vengan a inventar De que este lado No vamos a tolerar Los secuestros De nuestros hijos Por manos De los haitianos Probablemente El niño Pudo haber Pudo haber Pudo haber Expuesto A un peligro Pero el mensaje Que le íbamos a enviar A los haitianos Era contundente Con este lado No inventen Ahora Le abrimos la puerta Para que todos Los secuestradores haitianos Vengan aquí Nos roben los niños Los lleven a Haití Y pidan rescate Por ellos El gobierno Hizo Todo Bueno Recientemente La película De El robo Al Banco Progreso Se usa Como ejemplo A nivel mundial De todo lo que No se debe hacer En una situación De rehenes Ahora tenemos Esta nueva historia Y el gobierno Dominicano Hizo todo lo que No se debe hacer En un secuestro Yo soy Melvin Sena Y nos vemos en la próxima Dígame Hilary Atención a todos los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos Habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse A aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3061 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Asequible Del mercado En el mundo Tiene que ver Gracias por ver el video